Según los concejales de Medellín, las pérdidas de Sabia Salud superan los 448 mil millones de pesos. En un debate de control político, los corporados pidieron claridad sobre el futuro de esta EPS. Según un informe de revisión fiscal, la contabilidad no es clara. Ha habido un desgreño administrativo en Sabia Salud en las últimas administraciones que la ciudad merece una explicación. ¿Cómo es posible que el revisor fiscal dé un dictamen negativo a los estados financieros y diga que hay en caja guardadas 2 mil facturas sin que la contabilidad las tenga en cuenta? La cifra de cuánto le adeuda Sabia Salud a la red pública de hospitales tampoco está contabilizada. La entidad tiene cuentas por pagar por 505 mil millones de pesos, según el gerente Juan David Arteaga. De enero a abril, perdimos 30 mil usuarios por la inestabilidad de la empresa, por la falta de confianza, por la mala prestación de servicios. No me da pena decir nada, él tiene que ayudarnos en este proceso, hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud. Mientras salud lo tenemos que poner en cintura, que atienda a los pacientes. La alcaldía de Medellín destinará 25 mil millones de pesos para capitalizar esta EPS a tres años. Este viernes el ministro de Salud programó una reunión con los directivos de Sabia Salud para trabajar el plan de salvamento.